Hola, soy Juan Rayo, entrenador personal. Vengo a presentaros mi quinto libro, Ponte en forma 9 minutos y medio. Con él podrás ponerte en forma solo necesitando unas mancuernas y una colchoneta. Así que, donde quieras y cuando quieras, en menos de 10 minutos, puedes tener el cuerpo que quieras. ¿Cuáles son entrenamientos de 9 minutos y medio? Son entrenamientos de 9 minutos y medio porque es el tiempo mínimo que hemos calculado para que sea una sesión eficiente, que dé buenos resultados y que nos consuma el mínimo tiempo en esta sociedad en la que estamos, que todo el mundo tiene brisas por todo. Digamos que de esos 9 minutos y medio, 1 minuto y medio es de calentamiento, que como sabemos es muy importante. Y de ejercicio real, por así llamarlo, tenemos 8 minutos. Cada uno de esos minutos se divide en dos partes de 30 segundos, lógicamente, y en esos 30 segundos se hace un ejercicio. Un ejercicio y una parte de descanso que según el nivel del lector puede ser mayor o puede ser menor. Al final de los 8 minutos hemos hecho 16 series que componen un entrenamiento más que eficiente a todos los niveles. Este entrenamiento se realiza de lunes a viernes. ¿Qué pasa si algún día de la semana no puedo hacerlo? Pues no pasa nada, puedes recuperar el sábado, puedes recuperar el domingo. Al final la idea es que sean 5 sesiones de 9 minutos y medio a la semana.